La comunidad de Peñas Blancas fue el punto de meta en la primera etapa de la Vuelta al Porvenir Sub-23, que comenzó este 8 de agosto aquí en Pérez Celedón. En femenino tras los 93 kilómetros de recorrido, Yailin Gómez cruzó la meta de primera con 2 horas 38.51, Daniela Madris 2.39.26 de segunda y Sofía Quirós 2.39.35. Muy feliz con este triunfo, la verdad es que quería venir a probar piernas, y gracias a Dios se nos da la etapa el día de hoy. Una etapa bastante bonita, la verdad es que gracias a Dios logramos con mi compañera Melisa Ávila, lo que son metas volantes y premio de montaña, y con mi persona a la etapa, y vamos a ir a defender esas camisas a muerte. La contra mañana, ¿cuál es la expectativa? Bueno, una contra del reloj, que para nadie es un secreto, que es bastante complicada, pero bueno, vamos a ir a dar todo de nosotras, hoy intentar descansar, descansar mis piernas para mañana dar lo mejor de cada uno. Primero darle las gracias a Dios, verdad, por permitirme estar acá, en la vuelta por venir, muy feliz. Durante la carrera no tenía buenas sensaciones, pero al final me pude acomodar. Yailine se hizo un ataque, la seguí, pude irme con ella un momento, pero después se me volvió a tener esa mala sensación que tenía durante toda la carrera, pero pude sobrellevarlo, que es lo más importante, y obtener el segundo lugar. ¿Tiene expectativa para mañana la contra? Sí, mañana la contra va a ser muy dura. Terminé en Miraflores, es un plano falso, muy duro, nada, regular las fuerzas, porque después de eso siguen dos etapas más muy duras, entonces, nada, a seguir, porque eso apenas está comenzando, y a disfrutar al máximo la vuelta. En masculino, el recorrido fue de 115 kilómetros, Brandon Aguilar, 2'48'01, fue el primero. Segundo, Kenny Chávez, con 2'48'03, mismo tiempo que Kendall Fernández. Creo que he venido buscando una victoria todo este año, y el tiempo de Dios es perfecto, y creo que hoy, gracias a Dios, se me da. Estuvo bastante duro, es un trayecto muy incómodo, la ida a Buenos Aires, y todavía después del retorno se pone un poco más complicado, pero, no, gracias a Dios pudimos caer en la fuga buena, y venía con dos compañeros más, y gracias a Dios se nos da la victoria. Mañana la contra, ¿cuál es la expectativa? Bueno, no, este, traemos un equipo muy completo, mañana, este, a criterio del entrenador, pero vamos con todo. Así quedaron las camisetas tras la primera etapa. Metas volantes, José Pablo Castro El generaleño Sebastián Castro, líder de montaña Y la general, Brandon Aguilar Y en femenino, metas volantes y montaña, Melisa Ávila Y Yailin Gómez, saldrá mañana con la camiseta de líder La etapa 2 de esta vuelta sub-23 será una contrarreloj individual de 26 kilómetros para los hombres, saliendo desde la entrada en San Pedro y llegando a Miraflores, y de 23 kilómetros para las mujeres desde la Escuela República de México en las Mercedes de Cajón y cerrando también en Miraflores. Gracias. 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 Gracias.